La formación de nuestra comunidad católica comenzó a finales del siglo XVI, cuando un número de misioneros franciscanos y jesuitas vinieron a predicar el mensaje de Cristo al suroeste. La Basílica de Santa María, la iglesia católica más antigua en el Valle del Sol, fue fundada en 1881. Inicialmente, nuestra área era parte de la diócesis de Tucson, hasta 1969, cuando se fundó la diócesis de Phoenix. Mientras celebramos nuestro cuatregésimo aniversario como diócesis, nos damos cuenta cuánto han crecido nuestras comunidades católicas y nuestras ciudades desde los tiempos de los primeros misioneros de Arizona. Lo que no ha cambiado es que nosotros somos y siempre seremos una familia unida en Cristo. Nuestra campaña diócesana de caridad y desarrollo, el CDA, ayuda a muchas de las necesidades de esta comunidad, nuestra familia, más allá de los límites de cualquier parroquia en particular. Quiero aprovechar esta oportunidad para ofrecerles mi gratitud por su generosidad durante el último año. Aún en estos tiempos de dificultad económica, ustedes han logrado que más de 70 programas de caridad, de educación y de espiritualidad sean mantenidos por el CDA para aconsejar, alimentar, vestir, alojar, educar y confortar a aquellos que lo necesitan. Su liderazgo y el de los presidencias del CDA han hecho una gran diferencia. Me gustaría que conocieran a los co-presidentes de este año, Rick y Devana Serrano, quienes forman parte de una familia maravillosa, llena de fe. Rick es el presidente de los restaurantes de comida mexicana Serrano, los cuales comenzaron en 1979. Rick y Devana dan ayuda a su parroquia de Santa María Magdalena y muchas otras organizaciones comunales. El CDA trabaja en nuestra comunidad para ayudar a los que necesitan de nuestros cuidados, incluyendo organizaciones y programas que apoyan a nuestra comunidad, a compañeros parroquiales, a los miembros de nuestras familias y para lograr un mejor futuro. Con la ayuda del CDA, nuestros ministerios de servicio social proveen programas y servicios que noblecen la dignidad humana, desarrollan una comunidad caritativa enfocada en los niños, las familias vulnerables y las personas con necesidades o en crisis. Estos ministerios ayudan a los necesitados, los despojados, los desempleados, a los que no han nacido, a las personas de la tercera edad y a las víctimas de abuso. El CDA ayuda a las parroquias y a las misiones, ofrece ministerios esenciales para las personas, ayuda al ministerio juvenil y a los programas de educación religiosa en las parroquias que no poseen los recursos necesarios. Con el apoyo del CDA, los ministerios étnicos le dan poder a la comunidad a través de la evangelización, liderazgo y justicia social. Gracias a su apoyo, también podemos ofrecer programas y servicios educativos para toda la diócesis. Esto incluye primarias y secundarias católicas, los ministerios en planteles universitarios, ministerios de formación para catequesis y liderazgo, educación para adultos, cuidados para los incapacitados, promoción y refuerzo de la vida familiar. El CDA también apoya a nuestras escuelas, incluyendo en la administración y asistencia para familias que de otra manera no podrían pagar una educación católica. A través del CDA se ofrecen otros servicios diosesanos que ejercen funciones cruciales, tales como la misa televisada para los católicos que no pueden asistir a misa, la promoción de la corresponsabilidad católica en nuestras parroquias, promoviendo la enseñanza católica en la vida pública y estimulando el continuo crecimiento y desarrollo de las parroquias y escuelas de nuestra diócesis. Conforme nuestro futuro crece, debemos continuar apoyando a las vocaciones. El CDA brinda ayuda tanto a las vocaciones para el sacerdocio, la vida religiosa y el diaconado, como para el subsidio para la educación y formación de los seminaristas de la diócesis de Phoenix. El Señor verdaderamente responde a nuestras oraciones por las vocaciones en nuestra diócesis. Gracias a su ayuda al CDA, tenemos la oportunidad de responder a esas bendiciones. Ustedes han invertido en el futuro espiritual de nuestras parroquias y nuestra diócesis. Quiero agradecerles y reconocerles a nuestros pastores y sacerdotes a través de la diócesis, quienes ofrecen corresponsabilidad de fe y liderazgo a nuestra familia unida en Cristo. El amor de Dios nos enseña a ser buenos corresponsables de todos los dones que Él nos ha dado. El milagro de los peces y los panes en el Evangelio de Juan nos enseña que nuestra comunión con Cristo aumenta el retorno de estos dones. En las solas manos de los discípulos, las provisiones fueron insuficientes para alimentar a tantos. Cuando fueron bendecidas por el Señor, éstas fueron suficientes. Ahora, quisiera presentarles al Padre Greg Schlarm, Pastor de la Parroquia de Santa Ana y nuestro Vicario de Ocesano de la Corresponsabilidad. Como el obispo mencionó en el Evangelio de Juan, cuando los discípulos distribuyeron comida a los 5,000 fieles, podemos ver el modelo del servicio cristiano. El CDA nos ayuda a recordar esto y a vivir nuestra fe como una familia unida en Cristo. ¿Y cómo puedes ayudar? Si cada familia de nuestra diócesis da al CDA, podríamos ayudar sólidamente a las necesidades de nuestra comunidad. Por favor, dóne lo que pueda. Concederé un aumento sobre su donativo del año anterior. ¿Cómo puedes dar? Cada parroquia tiene tarjetas de donación. ¿Cómo está? Puedes hacer la promesa de pagar sobre un periodo de tiempo. O puedes hacer tu promesa CDA por el Internet. Todo está en la tarjeta, incluyendo nuestro pedido de ayudar a nuestra familia con oraciones. Por favor, llena su tarjeta de donación y entrégala a tu parroquia. Les agradezco todo lo que hacen para ayudar al CDA. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus seres queridos con su amor y misericordia. Nuestra familia diócesana continúa necesitando de nuestros cuidados en esta economía. Su corresponsabilidad ha ofrecido comida para los hambrientos y resbaldo para los desalojados. Ustedes han ofrecido ayuda espiritual y cuidado a tantos en nuestras parroquias, locales y comunidades. Desde el que no ha nacido hasta personas de la tercera edad que necesitan de nuestra ayuda. Nuestras comunidades de familias diversas han experimentado esta crisis en muchas formas diferentes. Este año, yo les pido una respuesta llena de amor a través tanto de la oración como de un regalo financiero para el CDA. El CDA es una expresión elocuente de nuestro amor a Dios y de nuestra corresponsabilidad a sus dones. Por favor, únanse a mí en oración de gratitud y de ayuda generosa para nuestra familia diócesana, que es una familia unida en Cristo. Gracias por ver el video.